Icara Loba Talobuna de 1.43, 1.90 y 0.19 Es la única hija del perdido yugo que sacamos a venta Que tuvimos la suerte de usarlo una temporada Larga, de mucha estructura, bien musculada, ideal para madre Montada, muy nueva en su doma, muestra muy buenos movimientos y muy sueltos Hija de Travesía Yoqueta Abuela materna de Golilla Azucarita, freno de oro argentina Y madre de Golilla Chimango, que fue finalista del freno de oro del 2022 Por ende la Loba es hermana materna de Golilla Chimango Música 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 Gracias por ver el video.